¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Lluvia Rodríguez y estás en la multiplataforma de Exitosa en Radio Televisión y en redes sociales. Hoy vamos a tocar un tema para todos los microempresarios y medianos empresarios también, en fin, todo lo que tenga que ver con las finanzas y los negocios y lo más importante en el ámbito digital como esta, nuestra plataforma de Exitosa. Nos acompaña Gisela Peralta y Dante León. Ellos son representantes de TasaTop. Nos van a explicar un poquito de qué trata su propuesta, que ya empezaron a contar que es un poco innovadora en el ámbito digital y de las finanzas. ¿Cómo están Gisela? Cuéntame. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, TasaTop es un marketplace o un mercado virtual que conecta a lo que son empresas y personas con entidades financieras, con instituciones financieras aliadas a través de la tecnología y les ofrecemos el acceso a un depósito formal con un servicio rápido, seguro, gratuito y personalizado y a través de una subasta virtual de depósitos a plazo. A ver, a ver, Gisela, antes que te pases a todo el tema de la subasta. Yo soy Yuyo Rodríguez, soy empresaria y yo quiero, pues, qué sé yo, solicitar un préstamo, quiero, no sé, establecer comunicación en relación con una empresa bancaria, una caja. Cuéntame un poquito cómo funciona eso de los aliados de TasaTop y de qué forma hacen el papel de intermediarios conmigo, ¿no? Ok. Empezamos que nosotros como Fintech estamos enfocados en depósitos, en pasivos, no créditos, depósitos. Entonces, si tú tienes un exceso, tú como comerciante, tienes un exceso de efectivo y quieres una mayor rentabilidad, entonces tienes el producto financiero que son los depósitos a plazo. Entonces, tu depósito a plazo lo estableces mínimo seis meses o un año. Hay varias entidades que te pagan ciertas tasas de interés por este depósito. Lo que nosotros hacemos es, a través de la subasta, logramos que la tasa pizarra o la tasa que te puede ofrecer una entidad financiera en la calle, hacemos que la subaste y se alza la subaste. O sea, puedes recibir mayor interés. Entiendo. Entonces, bueno, como los empresarios acá, los peruanos son bastante emprendedores, bueno, hay algunos, muchos diría yo, que les va muy bien el negocio. Tienen una buena ganancia, una buena utilidad, yo lo deposito y tú me ofreces las mejores opciones, las mejores oportunidades bancarias para yo poder depositar mi dinero. ¿A eso te recomiendes? Sí. Nosotros, ojo, somos intermediarios. Claro. Te conectamos un marketplace, te conectamos con la entidad formal a través de la subasta para que ya no puedas ir a entidad, a entidad, negociando y diciendo, tengo un acceso de efectivo, quiero hacer un depósito a plazo. Todo lo haces a través de la plataforma, esta subasta virtual que te ahorra más tiempo y te permite llegar a un precio, a una tasa de interés mucho más competitiva y hace que el servicio ya sea personalizado. Bueno, ¿y por qué le llamas subasta? ¿Nosotros tenemos que realizar algún tipo de pago, poner una cuenta bancaria? No, no, no. Por el lado del cliente el servicio es gratuito. La subasta lo hacen nuestras instituciones afiliadas, nuestras instituciones financieras afiliadas. Te pongo un ejemplo, trabajamos con cinco entidades. Entonces, de cuatro y media a cinco y media se reciben todas las subastas o los requerimientos de nuestros usuarios, entre ellos tu requerimiento, imagínate que tienes 20 mil soles que quieres hacer un depósito a plazo a un año. Entonces, esa solicitud nuestras instituciones afiliadas compiten. No, yo te doy 5, 5% de interés, yo te doy 5.1. Todo eso es virtual. Para ti es transparente, tú solamente llenas la subasta y de ahí te van a contactar. Al final, a las 5 te llega un certificado donde dices, esta ha sido tu subasta, esta entidad te ha sido la ganadora y te van a contactar. ¿Y cómo tengo yo la asegurada de que esto es real, de que no me van a estafar y que a través de ustedes, la empresa con la que yo voy a establecer una relación financiera va a ser totalmente segura? Porque yo no estoy acudiendo a la entidad bancaria o la entidad financiera, sino que estoy estableciendo una comunicación meramente por, puede ser por el smartphone, por una laptop digital. Claro. A través de Tazatop nosotros conectamos, básicamente, y nosotros tenemos un acuerdo comercial con las instituciones financieras que están afiliadas a Tazatop, que son Caja Suyana, Caja Trujillo, Caja Raíz, Financiera Efectiva y Financiera Pro Empresa. Ellas tienen un contrato con nosotros para que participen a través de la plataforma, a través de la subasta y Pugen, para entregar una mejor tasa de interés a nuestros usuarios, tanto personas y empresas. Los datos, nosotros no obtenemos el dinero ni los datos bancarios de nuestros usuarios. Inicialmente se tienen que registrar en nuestra plataforma, registrar su subasta y posteriormente esperar el resultado de ella. Son las mismas instituciones financieras que se conectan a través de Tazatop para entregarte una mejor tasa de interés. Bien, por las empresas que has mencionado, yo puedo entender que hay muchos pequeños empresarios quienes ya, imagino, se han visto atraídos por la propuesta que propone Tazatop. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántas personas se han registrado? Nosotros estamos operando desde el 1 de diciembre del año pasado, del 2016. A la fecha hemos captado para las instituciones financieras que están afiliadas a Tazatop, 12 millones de soles. Tenemos alrededor de 3.000 usuarios, 1.500 subastas y todas las subastas... ¿Están ubicados en la zona capital o al interior del país también? Básicamente están en Lima, Lima... Es además por el poco tiempo que recién se han creado, pues ¿no? Así es, sí. Y hasta la fecha tenemos 100.000 visitas acumuladas desde el diciembre del año pasado. ¿Tienen planeado expandirse al interior del país? En realidad sí. Hay un tema de conectividad también que puede afectar el tema del crecimiento de la plataforma, ¿no? Sin embargo, hay ciudades importantes que tienen mejor conectividad, grandes ciudades como Arequipa, Yura... Actualmente estamos atendiendo casi toda la costa de Lima, porque tienen presencia nuestras instituciones afiliadas a nosotros. Sin embargo, no descartamos atender a todo el Perú. Por eso invitamos también a nuevas instituciones financieras que captan fondos y estén reguladas por la SBS a participar y entrar a las subastas que nosotros ofrecemos digitalmente, ¿no? Efectivamente, ¿la seguridad del microempresario, del emprendedor, de poder estar trabajando con una entidad financiera, como tú dices, registrada, que está supervisada por la SBS? Claro, adicionalmente cuentan con el fondo de seguro depósito, ¿no? Si pasa algún tema de cierre o de quiebre de alguna institución, hay un fondo de seguro depósito que te cubre en tu dinero hasta 97.604 soles por persona y por institución financiera. Entonces, por ese lado el riesgo es casi cero, ¿no? Genial. Me parece hasta ahorita todo perfecto. Suena bien la propuesta. Cuéntame, ¿algún caso qué opinan los que se han registrado? ¿Qué dicen? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo miren ustedes los resultados? ¿Cuáles son los indicadores que pueden hacer que estos emprendedores digan efectivamente tasa top o la entidad con la que yo he establecido una relación me ha beneficiado? Bueno, tenemos la evaluación de todos nuestros clientes al terminar el servicio de subasta y también nosotros tenemos continua comunicación con los clientes. ¿No es que establece la relación y se va? No, 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 no. Al contrario. Verificamos obviamente que sean las personas, porque hay muchas personas que también pueden entrar a jugar y la idea es que sean personas que tengan el excedente de efectivo y que quieran realizar un depósito a plazo. Entonces, verificamos datos, verificamos también, bueno, los datos que son mínimos los que nos piden, lo que pedimos, celular y correo electrónico. Y de ahí, de ahí de la subasta, también vemos cómo ha sido la atención o el servicio de nuestro cliente, de nuestra institución financiera aliada, para ver cómo podemos mejorar nosotros también en el servicio. Bien, hay un tema de facilidad en cuanto a ingresar a la plataforma de tasa top y no tener que ir pues a la entidad financiera, ¿no? ¿El traslado del dinero se hace a través de tasa top o se hace directamente con la empresa? No, ya todo lo que es traslado de dinero se hace a través de la empresa financiera ganadora. Sí, porque hemos visto casos de inseguridad, por ejemplo, donde encuentra un empresario con 40 mil soles recién sacados del banco y, bueno, o termina muerto o termina... Sí, justamente ese es otro beneficio, ¿no? Que nuestras instituciones financieras aliadas tienen, hay mucha transferencia de cuenta en cuenta. Desde donde tengas tu dinero, haces la transferencia interbancaria, ya no tienes que cargar el efectivo. Pero igual, dependiendo de la entidad, tienes que acercarte a firmar algún papel o... Hay conexión, de todas maneras, física, ¿no? Lo interesante también cabe resaltar es que ayudamos al ciudadano de a pie, empresario, a que ya no pierda tiempo en negociar, en regatear, en ir de institución a institución para obtener una mejor tasa de interés, ¿no? Damos la oportunidad a las instituciones financieras afiliadas a poder cotizar y pujar para los usuarios, ¿no? Y nosotros, además, hemos identificado que el peruano se toma entre 4 a 6 días en encontrar una mejor tasa de interés para sus ahorros a plazo fijo. Ese proceso lo hemos automatizado a través de la plataforma y puedes acceder a través de una computadora, tablet o celular, ¿no? Entrando a tasatop.com. ¿Y cómo es el tema de la facilidad, el comportamiento de la plataforma? ¿Es fácil? Porque, por ejemplo, un microempresario real no tiene mucho tiempo para empezar, por eso es que elige la plataforma. ¿Cómo es el tema del registro? ¿Cómo lo consideran? ¿Fácil? Sí, básicamente tenemos algunas... ¿Tiene un nivel de dificultad regular? Tenemos unas métricas. ¿Qué es básicamente el registro? Tienen que acceder a la página www.tasatop.com. Tenemos métricas más o menos. El usuario que entra se demora entre 3 a 4 minutos entre registrar, crear su subasta. ¿3 o 4 minutos? Sí, es rapidísimo. Por celular también pueden acceder. Entre 3 o 4 minutos se registran y esperan el resultado de la subasta. Cabe resaltar también que tenemos otro producto que es CTS. Las personas que están trabajando y son dependientes, su cuenta de ahorro de CTS nosotros nos encargamos de encontrar una mejor tasa de interés para que cuando termine tu etapa laboral puedas retirar tu CTS con una mejor tasa de interés. Yo creo que eso es importante, ¿no? Habrá tantos jóvenes que salen de las universidades, inician su primera chamba, te preguntan, ¿no? ¿A dónde te quieres afiliar? No tienes ni idea. Eso me pasó a mí también cuando empecé a trabajar. No tienes ni idea y además porque manejar la información a los chicos que recién inician la vida laboral es bastante difícil, ¿no? Yo creo que lo vas adquiriendo con el tiempo. Pero explícame cómo ustedes ofrecen esa mejor propuesta para la gente que busca un mejor lugar. En realidad, para el producto CTS lo que damos es una opción de tasas competitivas exclusivas para la plataforma TasaTob. Entonces, tenemos acuerdos ya establecidos con nuestras instituciones financieras aliadas, por ejemplo, Caja Suyana o Caja Raíz, que están actualmente en la plataforma. Tienen una tasa a todos los que entren por nuestra plataforma. Y si se inscriban, pueden llegar a esta tasa específica que es mucho más atractiva que el promedio del mercado. Aparte que le ayudamos en todo el proceso. Hay mucho, como usted dijo, ¿no? Hay muchas personas que no saben ni dónde está su CTS, ni qué tasa, ni cuánto tienen. Entonces, te ayudamos primero a identificar dónde está tu CTS y de ahí te ayudamos en todo el proceso de migración. Tanto para que tú entregues el documento a tu empleador y posteriormente hacer todo el seguimiento. Una especie de asesoramiento también. Y todo es a través de la web, ¿no? Eso es lo que nos falta. Sí, trabajamos por celular, por WhatsApp y tenemos un chat en línea también para ayudarles a la gente a que puedan encontrar una mejor tasa. ¿Y en ese tipo de productos que ofrecen, cómo les ha ido? ¿Son jóvenes, son mayores, también microempresarios los que han tenido una respuesta positiva? Este producto es nuevo. Recién lo estamos lanzando. Estamos en pleno lanzamiento de CTS. ¿Qué solamente ustedes lo proponen? Bajo la forma del Marketplace, sí. Sí, siempre va a haber sustitutos, pero bajo la idea de un Marketplace como nosotros lo estamos trabajando. ¿Te lo puedes encontrar todo en esa plataforma? En lo que es depósitos, sí. Algo importante que también me gustaría decir es que en la plataforma, en nuestra web, tenemos una sección de educación financiera. Es como un blog donde compartimos también noticias relacionadas a CTS, a depósitos a plazo, al fondo de seguro de depósito. A todos estos temas que no siempre son conocidos por todos y que es muy importante que te ayudan un poco a tener mayor información de tu propia educación financiera. Eso es lo que nos falta, en realidad. Eso es lo que nos falta. ¿Solamente a los productos de CTS y depósitos? No, tenemos distintos tipos de información, desde qué es una fintech, qué hacemos la fintech, cómo trabajamos el tema de servicios financieros, qué tipo de entidades financieras o fintech hay, el tema de CTS, el tema de ahorros. Es lo que nos conviene, además, ¿no? Sí, es un espacio exclusivo de educación financiera donde damos de alguna forma, tratamos de educar y tratamos de mostrar un poco más del sistema o de servicios financieros que no es tan popular o conocido por todo el mundo. No, definitivamente no es popular y hablando de eso, ¿tienen competencias conocidas? No tenemos un competidor directo, por ahora, pero sí tenemos muchos sustitutos. Tenemos sustitutos, las mismas entidades bancarias son sustitutos, pero nuestro modelo de negocio es colaborativo, buscamos que sea el mercado. No, y además es democrático, ¿no? Porque te ofrece varias propuestas, yo creo que eso es importante. Uno tiene derecho a elegir qué es lo que más le conviene, no porque ya tengamos una relación financiera con una entidad que nos ha dado confianza y nos ha apoyado siempre, tenemos también derecho a conocer algo que más nos conviene. Exacto, exacto. Es justamente lo que quiere el nuevo consumidor. Empoderamos al consumidor, le damos la competencia, somos los más transparentes posibles y buscamos justamente esa buena experiencia de usuario en la plataforma. Bueno, yo antes de la entrevista me imaginé un ejemplo, ¿no? Hablaba de esta plataforma tribago.com, me parece, o tribago.be, justamente que te ofrece toda esta gama de propuestas que hacen que tú elijas la que más te conviene y la mejor, ¿no? Yo creo que eso es importante para nosotros poder ver el beneficio de nuestro bolsillo, que por último es lo más importante en el hogar, ¿no? Claro. Bueno chicos, muchas gracias por estar en Éxitos Digital. Gracias, gracias a ti. Espero que también ingresen al interior del país, ¿no? Sí, claro. Hay muchos emprendedores, muchos empresarios por ahí. Invitamos también a visitarnos en las redes sociales, estamos en Facebook como tazatop.com, en LinkedIn, YouTube, en YouTube tenemos algunos videos ilustrativos de cómo funciona la plataforma y estamos pues para ayudarlos y servirlos a toda la comunidad peruana, ¿no? Muchas gracias. 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 Bien amigos, esto ha sido todo por hoy en Éxitos Digital. Esta semana hemos tenido de todo. A Éxitos Digital aborda temas desde políticos, sociales, también de salud, pero no podíamos dejar de lado el tema financiero y más en esta plataforma digital, donde a veces es difícil, uno tiene un poco de miedo al tema de las estafas, pero hemos visto con los representantes de tasa top que nosotros podemos tener la oportunidad de elegir la caja, la entidad financiera que más se adecua a nuestras necesidades. Ya sabes, si a ti te va muy bien en tu negocio y quieres ganar más intereses, puedes tener una propuesta interesante en esta plataforma. Además, también tus CTS, donde guardarlas, donde, como dicen, ¿no? Guardar pan para mayo. La mejor propuesta la puedes encontrar en ese tipo de plataformas. Esperemos que más como estas surjan para que nos beneficien, obviamente, a los usuarios. Nos reencontramos en la próxima edición de Éxitos Digital en la multiplataforma en radio, televisión y redes sociales de Éxitos.